¿Qué hubo? ¿Qué grande por ahí? A todos los amigos, saludos, excelente lunes, feliz Día de la Independencia para todos nuestros paisanos, compatriotas mexicanos y para toda la gente de diferentes países que están celebrando el Día de la Independencia. Qué bonito después de nosotros de tener este festival espectacular, un festival que arrancó con poquita gente y de repente llegó la raza hasta ponerse hasta el chongo, pero qué bueno que toda la gente disfrutó en donde hayan dado, que disfrutó el Día de la Independencia, que todo dar, pero sobre todo la gente que fue al festival ayer de Fiestas Patrias, que nos toca hacer parte de este evento, de realizarlo, de producirlo, el evento de Fiestas Patrias en el Wiley Post Park y la verdad que un agradecimiento grande, ya había puesto ahorita agradecer a toda la gente que fue, a todos los patrocinadores, quiero decirles lo mejor que fueron ayer, hicieron un esfuerzo, ayer no sé si miraron una, ¿cómo se llama?, una traila grandísima, imagínate para mover esa traila a ese lugar para que ustedes la vieran ayer, la verdad que, hombre, un gasto impresionante, ¿no? o sea, que hacen los patrocinadores y ojalá y que todos hayan vendido muchísimo y también otra de las cosas también de que hayan promocionado su negocio y saludos a todos los amigos de toda la raza, saludos a Fabián Chávez, a Salvador Montes, a toda la gente del grupo Calaveras y Diablitos, saludos, me gustó mucho este grupo, un grupo de rock, un poco, este, diferente, en la ciudad de Uclajón, bueno, hay pocos grupos de rock, pero la verdad que muy chido, Fermín Pérez, a mí para Doña Verónica Morgan, siempre fiel, seguidora de los videos que hacemos, saludos a Doña Verónica, que sin querer queriendo, es una gran impulsora de la música norteña, Inés Ríos, y bueno, para todos los amigos, Javier López, a mil saludos, a Saúl González, a Saúl, bueno, pues ya dije todos, y pues la verdad que qué gusto, espero que se la estén pasando de lo mejor, este, en este día, te digo, yo, normalmente ahora me lo, me lo tomo de descanso, pues yo todos los días me tomo de descanso, ¿no? Pero fíjate que me tocó venir ahorita a la iglesia, a la, a la escuela por mi hija, este, y todo, este, para, para poder, este, ahora sí recargar energías, no he comido nada, pero ahorita voy a comer, y la verdad que ayer, a andar desde, pues bueno, había gente que andaba desde las ocho de la mañana, pero yo que me tocó andar desde las doce del mediodía, hasta las once y media de la noche, no creas, está, está difícil que haces doce horas ahí, pero gracias a Dios todo bien, y gracias a toda la gente que, que se logró comportar, hombre, que es lo más importante, comportarse, y disfrutar de esta gran fiesta, y gracias a toda la raza que le pedía a los grupos más y más, pero, fíjate que ayer hubo un detalle, porque los grupos los fuimos un poquito más tarde de lo, de lo, de lo normal, porque afinarse en cuestión de, de, de equipo de audio, otra cosa que los grupos venían desde bien lejos, entonces muchos no alcanzaron a llegar a exactamente a la una, entonces quiero también esternarle mi agradecimiento a los creadores Norteño Rancho, que yo los tuve que poner a abrir el evento, le dije, necesito que me hagan el paro, no, adelante, profesionalismo ante todo, fíjate, de Alfredo Ramírez Corral, de Don Ismael, y que pues bueno, este, estuvieron espectaculares, fueron parte inicial de este evento, y mi reconocimiento enorme, porque pues ellos iban a, en la parte más arriba, y pues de ahí también al Costa Azul, a Masivo, a los, a los auténticos cadetes de Linares de Don Benito Cuayar, que muchos años, ese viejo lo conozco, un viejo lobo de mar en la música, eh, a los del norte, que podría decir que se llevaron parte de la noche espectacular, norteños de Ojinaga, la zona de Dinamita, espectacular, la verdad que la gente se quedó hasta terminar, hice cambios, movimientos, nunca había hecho, eh, después del grito de independencia, de dar el grito, nunca se habían puesto tres grupos a cerrar, y esta fue la primera ocasión, pero fue una estrategia que nos salió de repente, y pues ahí, ahí funcionó. Gracias Pedro, saludos, fuerte abrazo, Amando García, hombre, Abel Sustaita, no, este se llama Abelito Sustaita, Maite Contreras y Juan Carlos, Gerardo Pérez, ahí andamos, ahorita vamos a echar un café para en la garganta, porque la traigo aguardientosa en la garganta, pero ahorita, listo para grabar. Ah no, hoy lunes no voy a grabar, me voy a tomar de descanso. Pero bueno, saludos a toda la raza, un fuerte abrazo para todos ustedes, todos los amigos que se dieron cita, y los que no se dieron cita, pues bueno, qué bueno, esperemos que lo hayan pasado a toda madre, hubo gente que no fue, que no sé por qué no irían, o de repente se quedaron en la casa, a veces es que pues se debe, imagínate, vivimos muchísima gente en la ciudad, si todos llegáramos a un solo lugar, pues no sabemos, nunca se ha conjuntado tanta gente, pero yo recuerdo el evento más llenísimo que hemos tenido fue cuando vinieron los Balón de Podaca, que vino el marcado, pues el marcado, el de la novela El Señor de los Cielos, pues impresionante, el güey se tomó foto con más de dos mil personas, y pues bueno, pero así estuvo el rollo. Saludos a todos los amigos, gracias, Genardo, también para Cisco, también para Sonia Martínez, y bueno, me despido, solamente para dar las gracias a todos ustedes, que tengan un excelente lunes, y feliz día de la independencia para todos, cabrones, y viva México, porque yo, aunque viva aquí, o viva en un rancho, o viva en España, o viva en Brasil, o en Rusia siempre, voy a ser mexicano, sobres, chihuahua.